Declaración de Humberto de la Calle en respuesta al presidente Petro sobre el cumplimiento del acuerdo del Teatro Colón. La declaración del presidente es sorprendente. Es cierto que el cumplimiento del acuerdo del Teatro Colón es insuficiente. La responsabilidad ha recaído exclusivamente en el Ejecutivo. El Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado, de modo que no se ve como haya responsabilidad del Estado como un todo. Al gobierno lo que le toca es cumplir. La reforma rural está dotada de las normas. Falta la ejecución. Ejemplo, la compra de tierras a Pedegal, que tiene que ver el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con eso, igual el catastro multipropósito. La intervención en los territorios ha contado con las herramientas. Ha faltado voluntad política para volver realidad los planes de desarrollo territorial. La JEP se apresta a tomar decisiones. Hay que acelerar, pero no es cuestión que dependa del Consejo de Seguridad. Por fin, la obligatoriedad de las declaraciones unilaterales del Estado no está en juego aquí. No se trata de crear nuevas normas, sino de ejecutarlas. Por ejemplo, hubo un compromiso hace más de un año de restablecer la Alta Consejería para la Implementación. No se ha hecho. En cuanto al Tribunal de Cierre, la JEP lo es respecto del conflicto con las FARC. Siempre ha sido así. Si lo que se insinúa es la creación de un superorganismo para el resto del conflicto, esto debe tramitarse de conformidad con los procedimientos internos. Así se hizo con el Acuerdo del Teatro Colón. Muy grave, si es lo que se busca, es que una declaración del Ejecutivo termine generando toda una serie de normas de juzgamiento de conductas gravísimas, dejando por fuera los organismos del Estado. Es necesario que el gobierno aclare este punto.